Y hablando de salud, la seccional de salud de Antioquia confirmó la liquidación de 5 de 6 hospitales de la región que fueron calificados con alto riesgo económico. Según la secretaria de salud, Luz María Gudelo, la determinación se adopta porque los centros registran problemas en sus finanzas. La seccional de salud ratificó lo que anticiparon los propios hospitales públicos de Antioquia. En este momento son 5 hospitales que son Zaragoza, Santa Rosa, Puerto de Río, Abriaquí y Apartado. En la determinación, peso del criterio financiero. El programa de modernización de años anteriores venían teniendo problemas o que a eso se suma su situación de indefinición jurídica, como es el caso del hospital de Apartado, el hospital de Zaragoza o el hospital de Santa Rosa, que tenían una indefinición jurídica y requieren clarificar qué figura jurídica son. Empresas privadas estarían pendientes de asumir la atención de los habitantes en las poblaciones donde se liquidaron los hospitales. Otros 78 centros de la región que tienen riesgo financiero medio y alto están pendientes de la evaluación que haga la Secretaría de Hacienda sobre su salud financiera. En todos los casos, una salud crítica.